Hola a todos, en este video les voy a mostrar como hacer unos muffins esponjosos de yogur, rellenos con dulce de leche y sin manteca. Una receta facilísima que no se pueden perder, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Por acá tengo un yogur firme de vainilla de 190 gramos, puede ser de cualquier marca, pero es importante que sea así, firme o cremoso, no líquido. Lo vamos a poner en un recipiente y no tiramos el pote porque lo vamos a usar para medir los demás ingredientes. Medimos un pote de azúcar y se lo sumamos al yogur. También incorporamos 2 huevos, medio pote de aceite neutro de maíz o girasol. Y esencia de vainilla a gusto. Batimos muy bien con un batidor de mano hasta desintegrar el azúcar. Como ven ni siquiera hace falta usar batidora eléctrica, es una receta muy fácil en serio y con un resultado buenísimo. Una vez que quedó todo mezclado le vamos a agregar 2 potes de harina leudante o harina de trigo común con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y vamos a seguir batiendo hasta lograr una mezcla bien homogénea. Enmantecamos y enharinamos un molde para muffins. Este spray tiene las dos cosas pero si no lo tienen, lo hacen de la manera tradicional, que es exactamente lo mismo. Voy a llenar más o menos la mitad de los moldes con la mezcla. Y en el centro le voy a agregar una cucharadita generosa de dulce de leche repostero. En este caso no se puede reemplazar por el clásico, tiene que ser repostero para que en el horno no se desparrame por toda la masa. En el caso de que no lo consigas, no te das problema, lo podés omitir este paso y los rellenas una vez cocidos y fríos con el dulce de leche común. Ahora voy a cubrir el dulce de leche con una cucharada de masa sin llegar hasta arriba porque estos muffins suben en el horno, así que dejen un pequeño espacio para que no se derramen. Movemos un poquito el molde para nivelar y llevamos a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante 15-20 minutos o hasta que los vean así doraditos. Los dejan enfriar y ya están listísimos, solamente los decoré con un poquito de azúcar impalpable porque no necesitan más. Están buenísimos, bien esponjosos y como vieron super fáciles de hacer. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Gracias!